Así se hace periodismo, así se hace periodismo, informando a la gente, como lo sacaste vos, después sacaste al light por televisión, me parece que hay otras radios que no le importan los problemas que hay en Marcos Juárez, que son realmente serios. Yo te felicito, porque realmente el periodismo es ese que estás haciendo vos, que vos sos periodista hace muchos años. Bueno, Ricardo, bien, bien porque la policía se ha movido, estuvo visitándome un comisario acá, por orden del comisario general, que estaba muy preocupado por lo que había pasado, y realmente, justamente, es una preocupación muy grande que acá hay, Ricardo. Voy ahora pasándole las horas, por ejemplo, salgo a la calle, la gente, no sé, la gente que me paró esta mañana en la cosa, felicitándome por lo que dije, pero me estoy enterando que ha habido hechos vandálicos en muchos lados en Marcos Juárez, sábado a la noche. Claro, que pasa que hay mucha gente que no se anima a decirlo, claro. Tiene miedo, tiene miedo de hablar a la radio, tiene miedo, y no hay que tener miedo, hay que salir, hay que salir a decir las cosas como son. ¿Cómo hago yo? Yo cuando veo algún problema, bien, pero lo digo, porque vivo en Marcos Juárez y me gusta que la ciudad esté bien, ¿cierto? Y me parece que todo esto que está pasando, Ricardo, acá, es un problema muy, muy, muy serio. Te vuelvo a repetir. Es un problema que hace rato que viene esto, y las autoridades veo que están bastante quietas en este tema. No sé cómo lo ves vos. No, no, seguro, y aparte, poner en foco, poner en valor este tipo de temas, es tratar de prevenir una escalada aún mayor que se puede venir, si esto no se lo contiene. En el último tiempo ha sido una escalada terrible. A mí, te digo honestamente, no es el hecho de que una maceta me rompa, que es una cosa, pero si no es el hecho. Es el hecho de que como yo me entero de esto ahora, que va a ser lo que me pasó a mí, me he enterado de un montón de cosas, Ricardo. Entonces, ¿qué pasa? Acá, el sábado de la noche, espero que este sábado, yo voy a salir, voy a salir porque estoy ahora también con el tema de las cámaras de seguridad. Porque estuve averiguando que me decían que no andaban las cámaras del centro. Y hablé con una cava en el necoso por teléfono, no, no, si andan, así que estoy ahora atrás para que la policía vea ese tema. Y voy a insistir, Ricardo, porque yo soy un tipo que insisto. Un tipo que insiste porque quiero ver, a ver qué pasó. No, no, y aparte, lo dijiste bien claro, el hecho de tu denuncia, bueno, sirvió para que mucha gente que sufrió situaciones similares se anime realmente a poderlas dar a conocer a toda la gente. Voy a hacer la denuncia, Ricardo, y espero el sábado, porque yo el sábado también voy a dar vuelta, voy a mirar, voy a ver la policía, cómo se mueve y la municipalidad. Porque yo quiero ver, a ver, qué pasa con esta movida. Muy bien, Juan Carlos. En cualquier momento vamos a tener que llamar a la gendarmería. Ni más ni menos. Vamos a tener que llamar a la gendarmería, porque no va a haber otra, porque van a pasar cosas peores si nosotros no paramos un poco todo esto. De todas maneras, creo que la policía y la municipalidad, si trabajan en conjunto, están en condiciones de poder darle tranquilidad a la gente. Sí, poder hacerlo, pero tienen que salir, Ricardo. Yo soy un tipo muy observador, el sábado este a la noche voy a mirar ese tema. Lo voy a seguir, porque lo voy a seguir muy de cerca este tema. Y además va a haber mucha gente que va a estar atenta. Hay gente que me está apoyando, me han llamado un montón gente por teléfono. Bueno, vos no sabés que también me quieren ayudar y quieren que nos juntemos, que hagamos una comisión, no sé, miles de cosas.